hola mi nombre es laura esta es la buena señal y hoy os quiero enseñar este oráculo especial que me encanta se llama el oráculo de los momentos místicos este es mi gata que por supuesto en cuanto enciendo la cámara y empieza a hablar se me se planta aquí en la mesa vamos como un corre caminos entonces os decía que este es el oráculo de los momentos místicos es un oráculo precioso tamaño más bien pequeñito viene en esta caja el tamaño es tipo tarot y tiene estas filigranas en plateado que me encanta y os voy a enseñar lo que viene dentro que es este pequeño librito que es pequeño pero tiene exactamente lo que necesita tengo que decir que este aunque el oráculo es en inglés yo quise tener este oráculo porque en el momento en el que bueno no lo compré me lo regalaron pero en un momento en el que quería tenerlo yo lo que quería era trabajar mi intuición entonces para mí este es un oráculo que me parece es ideal para para leer de manera intuitiva y os voy a explicar ahora en un momento porque bueno aparte que me encantan las ilustraciones me parecen una preciosidad las cartas como os digo son tamaño tamaño tarot tengo aquí la versión de centenario para que veáis es un pelín más y más largo que una baraja de tarot y igual de estrecho la parte trasera me encanta la calidad de las cartas es fantástica la trasera tiene estos tonos así verdosados que me chiflan siempre y lo único malo que le veo es que las cartas son bastante rígidas pero bueno normalmente las cartas de calidad suelen ser rígidas y las ilustraciones tienen todas estos tonos así como neutros marrones grisáceos y tiene un estilo así como como antiguo y surrealista que me parece una preciosidad entonces os voy a contar un poco sobre sobre el libro ya os digo que si no controláis el inglés no es ningún problema porque si queréis leer de manera intuitiva no vais a necesitar el libro pero sí que me gustaría comentaros sobre la autora que es Katherine Weltsstein seguramente no lo estoy pronunciando bien porque es de origen alemán aunque vive en corea ahora mismo y vais a ver algo de influencia asiática en algunas de las ilustraciones también y lo que más me gusta de bueno no es lo que más me gusta pero algo que me gusta que se cuente es un poco sobre la historia de la baraja o sobre el autor y aquí brevemente en estas dos páginas Katherine comenta que ella nunca tuvo intención de hacer una baraja fue algo que surgió un poco sin querer ella lo que hacía era coger imágenes de internet de imagen imágenes sin derechos de autor de libre de libre uso y lo que hacía era cogerlas escanear las luego las transformaba digitalmente ella hace como una especie de collage de forma digital con imágenes que iba encontrando en internet y ella cuenta que ella empezó haciendo este trabajo como una forma de como de trabajo personal de desarrollo para su intimidad era momento en el que tenía sus hijos eran pequeños dice y lo empezó a hacer como forma de conectar con sus sentimientos y algo una forma terapéutica para ella misma y luego lo que hizo fue en navidad creó algunas algunas cartas navideñas y las empezó a enviar a los familiares y la respuesta que tuvo fue tan positiva porque era la primera vez que enseñaba sus creaciones a los a los demás para ello al principio era algo simplemente un proceso íntimo y terapéutico y tuvo tanto éxito que empezó a publicar las online imagino que serían en sus redes sociales no lo sé no lo no lo especifica y luego de ahí pues la cosa acabó creando este este precioso oráculo y yo creo que ha tenido tanto éxito que recientemente ha creado también un tarot que ahora mismo en amazon está en preventa todavía no sé no se puede comprar pero estoy deseando que salga aquí en españa ya en eeuu ya se puede comprar y el tarot tiene el mismo nombre que el oráculo el tarot de mystical moments tarot entonces en el libro podéis ver que las descripciones son muy cortitas te da el nombre de la carta un par de palabras claves dos o tres palabras claves y luego una interpretación que hace ella que es bastante variada y general ella te dice que esto es así cortito porque te anima a que encuentres tú tus propios significados y este es uno de los motivos por los que me gusta tanto este oráculo es porque me permite a mí darle el significado que yo considere necesario aún así las breves descripciones que trae el libro me parece que que está muy bien y me gusta cómo interpreta ella sus propias cartas pero no son significados como muy cerrados de hecho en un solo párrafo te habla a tal vez de dos o tres ideas distintas para que tú luego elijas cuál sea la que tú sientas que sea la correcta para ti entonces vamos a ver las cartas no las tengo ordenadas porque no me parece que el orden sea sea relevante vamos a empezar con esta carta de la libertad que me parece una preciosidad es una de mis cartas favoritas vemos aquí a esta chica de esos tonos azules que me encantan y tiene este pelo con las con nubes y estrellas y esta jaula y tenemos aquí no sé si lo podéis ver está tiene aquí esta paloma que en esta jaula que parece que la está animando a que salga le está enseñando a esta estrella le está diciendo venga encuentra tu libertad de anímate es como si si esta chica simbolizará la libertad con todas esas estrellas nubes es una preciosidad una preciosidad vale voy a intentar que el gato no aparezca por el medio otra vez no va a ser fácil lo siento luego tenemos aquí esta carta os voy a ir traduciendo los títulos otra cosa que me gusta mucho de este oráculo es que no tiene los típicos títulos de un comienzo un final algo que dejar ir sabes los típicos títulos que tienen todos los oráculos y que resulta un poco repetitivo aquí lo que ha hecho simplemente ha sido ponerle un título genérico por así decirle como el título de un libro o el título de esta creación de esta ilustración y luego tú tienes más libertad a la hora de darle un significado no te da significados te da como el nombre del dibujo no y este esta carta por ejemplo se llama pura naturaleza y sale esta chica súper joven vestida con una rosa aquí tenemos otra vez a mi gata venga ven para acá chiquitina y ahí tienes tú la libertad de poder interpretar esta carta como mejor te parezca luego tiene este tipo de cartas que me encantan dice un largo camino a casa y sale este no es una preciosidad salen bastantes edificios en sus creaciones es algo bastante característico de ella y hay unas cuantas las que salen cosas volando por ahí entonces aquí por ejemplo tenemos a este globo con estrellas farolillos tenemos un ancla aquí abajo y este este elefante que parece que es el que está haciendo el largo camino a casa yo creo que te da las pistas suficientes como para que se active algo en en tu imaginación o en tu intuición y lo puedas interpretar tú mismo sin que te dé un significado concreto esta carta por ejemplo tenemos a esta chica con huevos plumas un nido en la cabeza es bastante habitual también que los que algunos de sus personajes tengan cosas grandes en la cabeza y este se llama el nido protector luego tenemos este que se llama el regalo tenemos a esta chica que tiene pelo de plumas es como son bastante surrealistas luego tiene aquí este cisne que es como si fuese una repetición de la chica de alguna manera porque ya tiene la parte de arriba blanca la de abajo roja el cisne es muy similar a ella hay veces que las cosas que aparecen no no se hacen alusión en el libro sobre qué puede significar el el cisne en algunas ocasiones sí que te escribe la carta y en otras cosas simplemente tienes que buscarte tú la vida y me parece que ahí está la gracia también aquí vemos una esta estructura medio mujer medio me recuerda al edificio este de kew gardens es el palacio de cristal creo que se llama que es un invernadero enorme que hay en londres que es así todo de cristal de la época victoriana y luego como veis tenemos aquí elementos de arquitectura asiática y se llama miss sunshine señora la señorita luz del sol por así decirlo no y es como si ella fuese un globo también de alguna manera porque parece como si estuviese volando con estas cuerdas que parece que la sujetan de algo no se sabe el qué luego qué preciosidad por la parte de arriba es el sol y la parte de abajo ves como es la noche con estrellas y la luna me encanta que sea así tan surrealista tan tan fantasioso y no sé yo creo que que es como algo algo refrescante que tener cartas que no sean muy literales luego tenemos esta que se llama la rosa del jardín y hay muchísimos elementos de vegetación en esta baraja tenemos a esta chica que está vestida también como con hojas su pelo es una hoja luego tiene por aquí una oruga que eso ya te puede dar alguna pista sobre algo mariposas hay muy pocos hombres en esta baraja y tengo que decir que los pocos que hay me encantan este se llama el amor de la sirena y tenemos a esta chica que es una sirena y que está como flotando en el aire y luego tenemos a este hombre que está posado pero que tiene como una especie de como alas y esta carta habla de cómo se complementan estas dos energías distintas y como uno le da al otro justamente lo que necesita es una preciosidad no voy a hacer comentarios sobre todas porque si no me alargaría demasiado tiempo quiero que vosotros veáis también que que os puede sugerir cada carta aquí tenemos hasta la hasta la luna y vuelta como ir hasta la luna y volver esta se llama la bruja del mar y tengo que decir que esta es una de esas cartas que al principio no me gustaba nada porque esta niña era como que me daba mal rollo en general no me suelen gustar las cartas en las que aparecen niños no sé por qué no me suelen gustar por ejemplo la típica carta del sol con el niño a caballo no es yo creo que es de las de mis menos favoritas y está especialmente como además tiene ese aire así como antiguo y es como un ser tan sumamente raro y extraño al principio no me gustaba nada esta carta pero luego en realidad te está hablando de de ser divertido y hacer cosas locas y pasarlo bien y la verdad es que esta niña es tan extravagante que al final la he ido me he ido encariñando con ella vamos a decirlo así y esto creo que es el brillo de el reflejo de la chica de con el reflejo de la mañana con el brillo de la mañana y tenemos a esta chica que veis que tiene como rasgos orientales y está recogiendo agua de esta de esta rosa mis gatos han puesto en modo activo así que puede pasar a cualquier cosa puede haber un momento torre aquí en medio del vídeo me tenéis que disculpar vale tenemos aquí otra carta preciosa que se llama odia odia soleado y tenemos a esta chica así como hay muchas alusiones a cosas antiguas de varias épocas está esta chica sentada aquí en una seta luego está digamos que es una de las cartas negativas se llama eva y lo podéis interpretar como vosotros queráis será eva de del paraíso de eva y adán será la eva de la manzana será una chica que simplemente se llama eva lo que está claro es que está dentro de esta flor o planta carnívora parece o algo similar y tiene aquí alrededor una serpiente una serpiente así que sin saber mucho sobre la carta yo no me acercaría mucho a esa flor luego tenemos otra carta que es todo lo contrario tenemos el espíritu de de la flor que nos habla de delicadeza de buenas acciones de demostrar lo mejor de ti y luego esta es una de esas cartas que ya os digo que muestran como una mezcla entre arquitectura y personas es algo bastante habitual y me encanta me encanta esta carta dice mi hogar es mi castillo y sale esta chica con este castillo sobre esos hombros estupendo y esta torre aquí que no se sabe si te lo está ofreciendo no que estar haciendo dependerá de la tirada de lo que sea que estés cubriendo no luego tenemos la casa de las flores el jardín de la mariposa ya os digo que hay muchísimos elementos vegetales botánicos luego tenemos esta es una de mis favoritas me encanta se llama mi querido amigo y hay otra carta por ahí que hace alusión a esta es como la segunda parte de otra carta que tiene tenemos a esta chica montada sobre este ciervo veis que las ilustraciones muchas veces tienen un aire como un tanto como como medieval es como la expresión que tienen ellos ellos no se me da como esa especie de aire voy a apartarla aquí para cuando salga la otra carta esta carta se llama el observador y tenemos aquí a esta chica mirando por una cámara antigua y de su pelo salen más saliendo como dientes de león volando tengo dos gatos enfrente mío tengo pánico de lo que pueda pasar esta carta se llama bajo bajo mi umbrella bajo mi paraguas y sale como este este hombre diminuto intentando como ayudar no a este pájaro gigante me gusta que la escala esté invertida normalmente los animales son los pequeños y las personas son son los grandes y me gusta que me gusta este este juego de opuestos luego esta carta preciosa que se llama el baile de la luna con esta chica que está colgando de una luna como bailando aquí la cuerda floja de noche con la ciudad a sus pies no es una preciosidad esta es el jardín rojo las el cambio de estaciones vale esta es yo creo mi favorita con diferencia es el el paseo nocturno se llama y tenemos aquí a este elefante con dos búhos uno está arropándolo con el ala el elefante está metido en agua por debajo del agua se ven como estrellitas y luego de la trompa salen también como puntitos de luz me parece una preciosidad de carta una preciosidad luego tenemos esta que se llama día y noche vale esta es la carta que os decía esta carta se llama el camino o el viaje o el trayecto y tenemos a esta chica que está como montando de alguna manera un ciervo una cabra no está yo creo que es un ciervo porque luego aquí se se ve más adelante y estas esta chica y esta esta otra se supone que es la misma aquí te está mostrando el trayecto como el principio del trayecto entre estos dos personajes y aquí está mostrando un momento en el que este es un momento en el que ya 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 han recorrido un largo camino y ves como le ha crecido los cuernos y ella parece que es también como más mayor y es como una conexión muy especial que se ha ido forjando a lo largo del tiempo vale esta me encanta también es la llave perfecta tenemos esta chica con una jaula una llave este pájaro con más llaves el corazón bueno nada una preciosidad esta es la portada del del oráculo se llama tejiendo flores stranded vale esto no sé exactamente cómo traducirlo creo que es como estar colgando de una cuerda y tenemos aquí a este chico con un barco es como hay cosas como muy absurdas que me encantan vale que te puede sugerir que un barco en medio en la corpa de un árbol creo que tal vez esté un poco perdido tal vez no está donde debería de estar y tenemos aquí a este chico con el ancla tenemos esta carta que se llama pequeños triunfos esta es el sueño de la bella durmiente también con una mansión en su cabeza el jardinero el elixir de la vida lori ley simplemente sin más imagino que es el nombre de esta chica chica sirena que tiene aquí cogido un barquito esta me encanta se dice toca el cielo esta es otra de las pocas cartitas que tiene un hombre y es una preciosidad se llama lulabai es una nana nana como una canción de nana y tenemos a este hombre con el chelo y este dibujo dentro del chelo con la luna y el agua y esta luz que sale de aquí es una preciosidad la reina abeja hay otro nombre para eso las abejas como se llama las abejas la reina no sé si tiene nombre no las reinas las abejas las que son las jefas de la colmena como se llama la reina abeja vamos a dejarlo así bloom es florecer florecimiento esta esta carta me recuerda a frida calo vale tengo aquí muchísimo follón de gatos estoy súper nerviosa dame un segundito vale esta es otra carta en la que tenemos un otro hombre creo que es la última ya y se llama el arte de la seducción y me gusta como es la mujer la que está seduciendo al hombre y no al revés que suele ser tal vez lo más habitual como que los hombres cortejan a las mujeres aquí es al revés tenemos esta carta que se llama transformación luego esta que se llama todo está conectado tenemos esta chica que está sujetando esta hoja y estas dos hojas y hay más hojas volando y en el medio hay esta araña con una tela de araña que está como conectando las hojas luego tiene hojas por debajo del vestido es una preciosidad esta se llama escucha estas son recuerdos recuerdos queridos por así decirlo o bonitos recuerdos esta se llama como un pájaro que me encanta es una preciosidad de carta esta 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 me encanta habracadabra y tenemos aquí una chica gigante que es más alta todavía que estos monumentos enormes que ya sé de que son altos que es como si estuviese en una gran ciudad como Londres antiguo o algo así y está como simplemente tocando las estrellas en plan es tan alta que puede hacer y crear cualquier cosa y tenemos aquí todas estas constelaciones es una preciosidad aquí tenemos a esta chica que dice me puedes oír secretos casa en el cielo hogar en el cielo me encanta esta también es preciosa esta también es muy bonita llaves en los árboles se llama esta la rosa blanca de la esperanza nuevas direcciones y aquí tenemos a estos dos individuos volando en un diente de león con un sombrero de copa y este que se va que se va con uno de una de las semillitas se va volando y estos están ahí adiós adiós buena suerte y por último hoy no llueve hoy no llueve es esta chica que que está aquí llorando que es una nube y el sol es como le está diciendo no te preocupes nuevecita que hoy no va a llover entonces espero que os haya gustado este tarot os voy a contar ahora para acabar con modo de anécdota mi momento mi momento místico con este tarot perdón no este oráculo y es que este tarot lo tenía en mi lista de deseos desde hacía bastante tiempo y mi hermana decidió regalármelo el año pasado por mi cumpleaños y coincidió que justamente el día de mi cumpleaños fue el primer día de confinamiento hace ya casi un año y claro no hubo celebración ni regalos ni nada y estuve esperando durante bastante tiempo a que nos pudiéramos ver porque me gusta quería que los regalos me los diese en persona pero bueno como iba pasando el tiempo y parecía que no iba a haber regalos pues después de que hubiese pasado tal vez como un mes decidimos hacer una vídeo para abrir los regalos y me hizo muchísima ilusión que abriese los regalos por mi porque basta que no pudieras estar cerca ni pudieras tenerlos ni pudieras disfrutar de su momento para que fuese todavía más especial así que fue un regalo precioso y luego lo que sucedió es que hasta que por fin me llegó la baraja ella lo que hacía era mandarme todos los días una carta me la mandaba por whatsapp y me mandaba la foto de lo que significaba en el librito y todos los días era un poco especial porque era disfrutar de este gran regalo que tenía muchas ganas de tener y así era como sabes cuando no puedes tener algo que parece que lo deseas aún con más fuerza pues todos los días tenía mi pequeño momento mágico por whatsapp así que este es el oráculo de los momentos místicos espero que os haya gustado ya sabéis que os dejo el enlace abajo en la descripción del vídeo como siempre por si os gusta lo tenéis en amazon y tiene un precio bastante baratito así que nada un beso para todos chao ya sabéis